Chiquilla bonita Tiembla mi corazón Me gusta tu estilo, tu forma de hablar Tu cara provoca Y tu caminar, y tu linda figura Tu cuerpo celestial Y tu sencillez Te hace de especial Quiero besarte Sentir tu cuerpo Quiero abrazar y sentir tus besos Porque te quiero Porque no puedo estar sin ti Porque te quiero Y estoy seguro Que estoy enamorado de ti Suena y suena Oh Chiquillito Me gusta tu estilo, tu forma de hablar Tu cara provoca Y tu caminar, y tu linda figura Tu cuerpo celestial Y tu sencillez Te hace de especial Quiero besarte Sentir tu cuerpo Quiero abrazar y sentir tus besos Porque te quiero Porque no puedo estar sin ti Porque te quiero Y estoy seguro Que estoy enamorado de ti Chiquilla bonita Te quiero Te quiero